Mira esta cara, ¿la conoces? Pues es el queridísimo Buzz Lightyear, el juguete que todos querían cuando éramos pequeños. Yo tuve un Buzz Lightyear, era muy cool, hasta que le rompí una cabeza y una ala. Pero, como quería decir, todos creo que hemos visto este juguete, creo que hemos visto las películas de Toy Story. Si alguien no la ha visto, creo que no ha tenido infancia. Yo no tenía idea, en serio, no tenía idea que iba a salir un reboot de Buzz Lightyear. Entonces, señoras y señores, les presento al Buzz Lightyear. Al Buzz... Ok. No se ve mal, no se ve nada mal, pero... Pero, a ver, vamos a... Esto es caricaturesco, se ve bien. O sea, es apto, es un juguete. Este es un tipo. Este es un tipo. Ni siquiera tiene la barbilla como era, solo tiene un puntito. Parece que le picaron con un lápiz. Y... A ver, tenemos otras... Otras imágenes de Buzz Lightyear por aquí. Este es como... Este es como... Es como si le subieran los gráficos a Toy Story. Esto se ve... ¿Realmente? Esto en serio parece una de esas imágenes que luego aparecían en el 2016 que decían... En la película, en la vida real. Y aparecía esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Ah, Dios! ¡No puedo con esto! ¡Es tan realista! Tengo que hacer un meme. A ver. Voy a pausar esto. Lo he logrado. He hecho. He hecho el meme perfecto. Esto es lo que estoy... Esto es lo que he pensado desde que vi esto. ¿Por qué estás...? Ah, pero bueno. Si quieren ver la... El tráiler está muy chido. O sea, nada más... Nada más como que la cara de... Es raro. Es raro. No está mal. No se ve nada mal. De hecho, se ve muy bien. El traje y todo se ve muy bien, pero... Como digo, es... Es extraño pasar de... De esto... A esto... A... A esto. Es algo... Es algo que no se ve todos los días. Pero espero ver la película. De hecho, me gustó mucho el tráiler. Entonces, espero ver que la película se vea bien y todo esto. No tengo nada malo que decir. Solo... Increíble. Pero sí, es todo. Bye. ¡Gracias!